...de sencillo acto, poner en funciones al nuevo jefe de la segunda zona de inspección con asiento en la ciudad de San Carlos Centro. Preside este acto el señor jefe de la Unidad Regional 11, Director de Policía Ricardo Arnoldo Suárez y el señor subjefe de la Unidad Regional 11, Subdirector de Policía, el licenciado Martín Molina. Se encuentran acompañados por el señor jefe de la Agrupación de Unidades Nuevas Público, Subdirector de Policía Darío Luna, jefe de las distintas dependencias que componen la segunda zona de inspección y personal policial. Además, contamos con la grata presencia del Intendente Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro, Juan José Plazo Soti e integrantes de la cooperadora policial. A continuación, se dará lectura a la resolución número 026-21 de fecha 18 de febrero, mediante la cual el jefe de la Unidad Regional 11 designa al nuevo jefe de la segunda zona de inspección con asiento en la localidad de San Carlos Centro. Resolución número 026 barra 2021. Vistas las necesidades del servicio en el ámbito de esta Unidad Regional 11 y considerando que es necesario adecuar en forma racional y efectiva la dotación del personal de cada dependencia, con miras a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles. Por todo ello, en el uso de las facultades reglamentarias que le son propias, el señor jefe de la Unidad Regional 11 resuelve. Artículo 1º. Disponer la siguiente comisión. Del comisario supervisor, Matías Adrián Bálsamo. Número identificatorio 561-649, como jefe de la segunda zona de inspección número 2, Unidad Regional 11, San Carlos Centro, procedente de la zona de inspección número 3, Unidad Regional 11, Fran. Artículo 2º. Artículo 3º. De forma, despacho, jefatura, Unidad Regional 11, 18 de febrero del 2021. Acto seguido, el jefe de la agrupación de Unidades de Orden Público, subdirector Darío Luna, impondrá la fórmula de rigor al comisario supervisor, Matías Bálsamo, como jefe de la segunda zona de inspección, poniéndolo en posesión del cargo para el que fue asignado. A partir de este momento, reconocerán, obedecerán al comisario supervisor, Matías Bálsamo, como jefe de la segunda zona de inspección, en todo lo que él mandara, con conocimiento de las leyes nacionales, provinciales, y demás estatutos policiales. Comisario supervisor, Matías Bálsamo, hágase cargo. Lo voy a hacer cargo, señor. Felicidades.